La directora de fiscalización de la Contraloría Municipal de Barranca Bermeja ha dado a conocer los resultados de una investigación que ha arrojado un hallazgo fiscal por más de 300 millones de pesos. El hallazgo fue fiscal, disciplinario y administrativo. El hallazgo fiscal con un monto de 321 millones que fue el valor de los dos contratos de arrendamiento que se realizó. Se trata de dos contratos de arrendamiento suscritos por el municipio para las oficinas de la Secretaría Local de Salud y la Secretaría de Desarrollo Económico y Social. Estas secretarías no pagaban arriendo donde funcionaban anteriormente. También fue un hallazgo disciplinario que será trasladado a la entidad competente de acuerdo a la calidad del funcionario. Si es el alcalde pues será trasladado a la Procuraduría y si es el secretario será trasladado a la Personería Municipal. La investigación se originó por un derecho de petición que fue presentado ante la gerencia de la Contraloría de Santander, despacho que dio traslado al ente de control local. Sí, nosotros recibimos un oficio remisorio por parte de la Contraloría General Seccional Santander donde nos envían las denuncias que fueron colocadas por la comunidad ante esta entidad. La directora de fiscalización ha dicho que ahora pondrá en conocimiento de las entidades competentes este hallazgo que además de fiscal es administrativo y disciplinario.